Buenos días compañeros, siguiendo las 12 horas con 40 minutos del día 26 de junio del año 2023, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañen, integrantes de las comisiones y dirigentes de Hacienda Municipal y Presupuestos, Convento Artesanal, Jurisgo y Desarrollo Económico, Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planificación Administrativa, Servicios Públicos Municipales, Ciebras Públicas Municipales, y en términos del artículo 60 del reglamento del funcionamiento de Hacienda Municipal, que requiere la verificación del cómplice legal, solicito a la Secretaría de Técnico, la licenciada Javier Ramírez, que le pase lista de asistencia por favor. Claro que sí, Presidenta, comunica, y cumpliendo el primer punto de la orden y en el día de que se despliega y pasa lista de asistencia. Presidente Municipal, César Armando Chávez Álvarez. Presidente Municipal, César Armando Chávez Álvarez. Presidente Municipal, Regidora Ana Lucila González García. En representación, Regidor Manuel Nájera Martínez. Presidente Municipal, Regidora Marta Estela de Vicente de Bambona. En representación. Presidente Municipal, Regidora Laura Liliana Norea Frías. Presidente Municipal, Regidora Verónica Isela Emilio Martínez. Presidente Municipal, Regidora Juan Carlos Villarreal Salazar. Presidente Municipal, Regidora José Amado Rodríguez. Presidente Municipal, Regidor Ramón López Menos. Presidente Municipal, Regidor Francisco Javier Reyes. Presidente Municipal, Regidora Guadalupe Villaseñuel José. Presente. Presidente Municipal, Regidora Karen Vicente de Bambona. Presidente Municipal, Regidora Lucila Andrés Uitaliano Hernández. ¿Con deal conwegen? Presidente Municipal, Regidora Celia Guadalupe Estelar Armando Villabones. Presidente Municipal, Presidente Municipal, Lesión Iters. integrantes de los créditos de la comunidad. Además, se informan que se recibieron oficios suscritos por el presidente municipal, el señor Manuel Chávez, y por parte del candidato Juan Carlos Villarreal Sarazán, en el cual solicitan que justifique su necesidad toda vez que con la comunidad y en actividades programadas y mediante saludable. Encontrando a los presentes la mayoría de los retidores integrantes de las comisiones en inicias antes mencionadas, se procede a declarar que existe el quórum, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento anticipado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar mi asistencia del presidente municipal, Sergio Hernández, que nos dábamos y de el regidor Juan Carlos Villarreal. De ser así, no manifiesten de manera económica a las dadas humanas. Aprobado. Continúo con la orden del día, por favor. Claro que sí, como la indica, ahora, yo voy a pedir que pregunto la lectura al orden del día. Como primer punto, registro de existencia y declaración del cómo. Segundo, lectura, discusión en su corto aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión en su corto aprobación del acta de la sesión en la comisión de asignas de la Unión y Aparece y Presupuestos, de fecha veinticulares en mayo del año de curso. Cuarto, lectura, discusión en su corto aprobación de los clientes con su acuerdo. Como punto número uno, proyectos digitales en los firmes de la Comisión de de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 25 de mayo del año 2013. Punto número 2, proyecto de dictamen de turma de fecha 27 de abril del año 2015. Punto número 3, proyecto de dictamen de turma de fecha 25 de abril del año 2015. Punto número 3, proyecto de dictamen de turma de fecha 26 de abril del año 2013. Punto número 8, proyecto de dictamen de turma de fecha 26 de abril del año 2015. Gracias. Bien, en relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentario, le solicito a quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste de manera económica a levantar su mano. Aprobado, continuo con el orden del día. En este punto les comento que en virtud de que con anticipación les fue enviado el proyecto de acta mencionada, me permito proponer solita la lectura y le solicito a los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos que quien esté por la afirmativa lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Gracias, comentaña. Por favor, con el orden del día. Como punto número uno del cuarto punto de orden del día, es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 605 de la Asociación Ordinaria del Intermitio de Fecha 30 de marzo del año 2023, que tiene por objeto aprobar la reforma y decisiones según el caso de los artículos 4, inciso 3, artículo 12, primer guárrafo, artículo 24, inciso 6, y el artículo 50 del reglamento del discurso de la década de las artesanías del concepto de turno a la revisión. Bien, el proyecto se les hizo llegar con anticipación a sus correos, y les pregunto a los compañeros si quieren hacerse de la voz al respecto. Nada más que le permite, señora presidenta, que puedan ser los muchachos que se vayan a quedar o que se vayan a cambiar, a respetarse, como el que aprobamos, sus derechos, sus sindicatos, su antigüedad, sus sueños, todas sus prestaciones a las que tienen derecho, y lo va a tener por favor, vamos a ir dando al conjunto para que sea el instituto, pero sí garantizando la seguridad económica y contactual de los pacificados de la dimensión. Perdón, bueno, lo hemos comentado en las comienzas de trabajo que se generaron para el efecto de poder generar la reforma a este reglamento ya antes de lo probado, pero del mismo sentido, como lo comentó mi compañero regidor, que la no puedo, en todo momento, no violentar los derechos de los trabajadores que inician por lo contratado, por este reglamento, que bueno, hoy por hoy pasarán a una OPD, respetando el derecho de decisión, y se queda el reglamento o se da a la OPD, y nomás cuidar esa parte, para que luego al rato, digo, como representante del reglamento, no vernos con más denuncias, más denuncias, no violentar los derechos de los trabajadores, nomás cuidar esa parte. Les comento, el reglamento, en sí, en el momento de su creación, habla que la Junta de Gobierno no es la que operará el funcionamiento del instituto. En el funcionamiento del instituto establecimos cuál sería el organigrama, lo estamos haciendo de manera muy general, para que el licenciado Javier, que es el que se va a quedar a cargo como director administrativo y un gobernador como director general del instituto, es que Javier tenga las facultades para hacer el trámite del registro federal de contribuyentes. Ahorita el organigrama va nada más trabajando de manera específica para los directores o los jefes, los que están a cargo del instituto, los que están auxiliando ahorita dentro del instituto, son comisionados, se va a platicar no nada más con ellos, sino con otros servidores públicos del mismo municipio, que sí deseen pasar a formar parte del instituto, porque bien como lo decía Hugo, en las mesas de trabajo que tuvimos, es que no tiene caso que pasemos personal, que no desee estar en la dependencia porque no le va a donar. Es mejor que tenga todas las intenciones, tenga experiencia sobre el tema de las artesanías, de la proyección y el crecimiento del instituto, que pase de manera voluntaria y en caso de que no sea así, entonces el presidente propone que busquemos personal que sea supernumerario, pero que sí tengan todas las intenciones de abonar al instituto y no tengamos ese conflicto de que lleguen de manera presionada y muy accidentada todos, sino que trabajen de esa forma. Entonces, con eso yo creo que podemos garantizar que podamos caminar con esta situación y que no pasara ningún personal de manera forzosa y violentando ningún tipo de derechos. Entonces, siendo así, se somete a su consideración, los que estén por la afirmativa, tengan que levantarnos su mano para su aprobación. Aprobado. Agradecemos entonces a los compañeros de la Comisión de Inicia de Fomento Artesanal y Reglamentos por su acompañamiento. Con ellos ya terminamos. Muchas gracias. Estado Carland. Confirmamos con... Mi expresidente interino. ¿Para qué dicha situación lleve luego actividades en beneficio de la comunidad y colonizadas? Bien, este punto es para los compañeros de la Comisión de Inicia de Servicios Públicos Municipales, junto con la Comisión de Hacienda Municipal. ¿Los pidieron ahí el apoyo para una donación de una pipa? No, es el de... No, es el módulo que está... Ah, el módulo que está en la Basilio Badiña. Sí. Hicimos ya el recorrido. Es un espacio que está completamente vandalizado. Está lleno de basura. Y la asociación que acercó el regidor Ramón pedía que fuera el comodato. Sin embargo, lo platicamos en las mesas de trabajo que pudiera realizarse como un contrato de arrendamiento, con un costo muy, muy económico, para que ellos también puedan desprestarle a la sociedad el apoyo. Y que de alguna manera las dos partes se beneficien. Que sea por parte del término de lo que dura la administración. Y ya concluyéndose, pues seguiremos viendo si se resuelva, si cómo quedaría. Vamos, estamos haciéndolo de esta manera, porque en muchas ocasiones damos los comodatos. No tienen la finalidad para lo que se cumplen. Les damos varios años y luego nos tenemos que ir a una rescisión, una complicación de cosas. Si vemos que cumplen los objetivos de lo que fue solicitado, entonces ya podremos migrar a otro modelo de contrato. Entonces, se somete a su consideración si tiene que ir a la... Nada más, bueno, va a ser ahí la apariencia. Va a ser un arrendamiento. Nosotros habíamos solicitado el comodato. Por las razones que estáis explicando, por eso no va a ser el comodato. Pero, sin embargo, nosotros conocemos la asociación y los servicios que presta son buenos, son de una buena calidad. Los precios también. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Simil, una consulta médica general, que cuesta 40 pesos. Ellos andan cobrando alrededor de 30 pesos. En nuestra Cruz Verde cuesta 65 pesos. Pero, entonces, pues si vienen a ayudar a la economía de la sociedad, principalmente por la zona donde se ubicaría, pues es algo que sí sería muy benéfica para ese tema. En cuanto al plazo, pues bueno, por lo que usted ya mencionaba, yo traía esas dudas, por la licencia, en relación a que era un arrendamiento, con la, nada más con la observación de que si fuera posible, si hacen un buen servicio, pues que sea un comodato antes de que esta administración... Son seis veces antes de que se acabe de que se... Para solicitar el comodato, porque sí, la verdad es que sí nos interesa que esos tipos de servicios vengan a ayudar, vengan a ayudar en... en ese tema, que es muy sensible a la felicidad, y que ellos pueden proporcionar, por ejemplo, este... análisis clínicos a la población, ya lo estuvimos comentando el otro día, estudiantil, pues de escasos recursos, de forma gratuita, o sea, para el ingreso a la... a la escuela. Entonces, eso ayudaría muchísimo para que mucha gente que no tiene recursos, pues bueno, se ayuda. Y estudios también a las personas de la tercera edad, también, de forma gratuita, porque tienen un servicio de forma gratuita, sí, pero si les cobramos una renta alta, y aparte, dice que ellos se encargarán de... de la reparación y el mantenimiento. Yo a mí sí me gustaría que, en este punto de la reparación, se hiciera un presupuesto, y bueno, a ver cuánto costaría, porque, de entrada, está muy vandalizado, falta pintura, falta acelerado, en cuanto a muchas cosas. Aquí había comentado el síndico que lo que le den ellos de mantenimiento lo consideremos a cuenta de renta, y hacer una... le dejemos al jurídico que ellos hagan el sondeo de los costos de arrendamiento de la zona, y que nos vayamos a una cuenta baja, para que nada más sea un tipo de recuperación y mantenimiento. Esto lo hicimos, este, regidor, porque al principio de la administración nos pidieron varios colegios de colaboración, comodatos y demás. Este, y nos hemos encontrado con que les han dado una utilidad distinta a lo que pidieron. En algunos lugares, este, los han utilizado hasta para renta de casinos de fiestas, y que ahora estamos regresando para quitar esa calidad de comodato, y nos tenemos que ir a una acción legal, que eso ya nos, este, nos genera una complicación. Entonces, con este tipo de arrendamiento, en el momento inmediato, y las cláusulas, especifica que si no cumple el PIN para lo que fue solicitado, inmediatamente nos entramos a la decisión del mismo. Este, si vemos que realmente están cumpliendo con el PIN, entonces sí podamos emigrar y dejarles más asegurados. Pero, sí ha habido asociaciones o grupos que les han dado un giro distinto para lo que nos hemos encontrado. Entonces, no podemos dejar a la administración que viene con ese tipo de problemas. Si es bien, algo para bien y abona para la sociedad, pues lo cambiamos a hacer. Y, sobre todo, lo comentábamos, efectidor, en ese trabajo, porque son espacios para usos y vestidos en beneficio de la comunidad. Y si de alguna manera alguna asociación que tiene alguna disposición de darle algún servicio a la sociedad, de alguna manera, poco, tal vez, tiene algún beneficio económico, y luego resulta que algún ciudadano en la zona se pueda, se lo quita cuando llega a buscar la actividad que luego viene a decir no se queja, porque, bueno, nos están cobrando y estamos ofrecutando un espacio público. Con el tema del contrato de arrendamiento, bueno, pues, aunque sea un costo muy bajo, pero, bueno, es que esté en arrendamiento. ¿Y por qué hasta el término de esta administración? Porque, bueno, pues sería lo correcto. No podemos arrendar algo más allá del término de la administración. Y si fue así como dato, bueno, pues, sería diferente la otra forma. Y así nos protegemos también para que no, decimos, no vengan a decir que, como en el caso que comenta la regidora, que, de repente, digamos, en como dato, no es que se apropien, sino que lo privatizan y tal vez danle un servicio donde obtiene un beneficio económico. De cualquier naturaleza, sea deportivo, sea cultural, pero es mejor porque así ya la gente no se adolece. Y hasta, ¿por qué no decir, bueno, lo que se obtenga de aquí es que sea el beneficio de nuestra comunidad? Un momento dado, ¿no? Estaba más con una última pregunta. ¿Quién haría el presupuesto o las condiciones de comprar? ¿Servicios generales y jurídicos? No. ¿Servicios jurídicos? ¿Servicios jurídicos? No. Bien, ¿algo más que quieran hablar? Bien, se somete a su consideración al que sea por la afirmativa, lo manifieste levantando de manera económica su mano, por favor. Aprobado. Le damos las gracias a los compañeros integrantes de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Gracias. Gracias. ¿Servicios jurídicos? queda abierto a diálogo 6.52 es un encarpetamiento de Camino Alvaro la verdad es que todo el trayecto de aquí era de Camino Alvaro lleno de monos y de baches y esto ha provocado accidentes muy fuertes por lo que a la vez empecé a ir tomando en cuenta la postura del servidor la propuesta de poder reinterpretar en su momento dado si hace falta dinero de tapar todos los baches de Camino Alvaro desde el flaccionamiento de Palmas hasta el flaccionamiento de nuevo perigérico la verdad es que nos daría mayor seguridad sigue faltan las lámparas y algunas otras situaciones pero en el sentido del flaccionamiento y o tapar todos los baches es que hay otro proyecto que desarrollan mucho conmigo pero es verdad tenemos muchos accidentes en el sentido de que se han empezado claro gracias perdón ¿quería hablar? no no yo creo que la propuesta del señor ejidor vale que sí es necesario pero no solo con el tema de la situación yo quería también agradecer el tema de avanzamiento de la situación de la situación porque hay muchas colonias que tienen acceso y que a veces se cometen precisamente los accidentes porque no hay una señalización en el sentido y sobre todo que van a ingresar si van de aquí de poniente a oriente la rueda se va a ir a la izquierda y no hay banderogas para que me digan a los ciudadanos que vienen de oriente a poniente y se cometen accidentes también vale la pena porque hay muchas personas que hacen uso del servicio público de transporte y las paradas de los camiones están expuestas y algo de protección no están en una banqueta y bien vale la pena un análisis en toda la avenida ¿por qué? porque bueno pues ya son bastantes habitantes que viven en toda la avenida y en todo el guardado del barro en muchas colonias que bien vale la pena una revisión tal vez posterior a la propuesta del compañero Manuel que a la par vayan viendo también el estudio del realizamiento y eso tal vez pueda donarle a que disminuya los accidentes también una semillización ¿se puede aposar tal vez o pedir la opinión al área de movilidad de salud urbano para que se aboque y pueda hacer un estudio en ese sentido es una propuesta sí sí le hacemos las adecuaciones a los dictamen entonces para la opinión ¿se da igual? ¿se da igual? ¿se da igual? bien siendo así se somete a su consideración y que sea por la afirmativa lo manifieste de manera económica levantando su mano aprobado continuamos con el orden del día le damos las gracias a los integrantes de la Comisión de la Comisión de la Comisión pública gracias con permiso adiós Karen gracias igualmente a nuestro bye bye la China no está la China ah se entendía bien como punto número 4 de la reunión en el estado bien es el proyecto de la interna de turma por el 155 de la sesión ordinaria de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión agua por el 165 de la Comisión del 175 del 165 de la Comisión de la Comisión en este ayuntamiento de San Francisco y en el ayuntamiento de su general de declaraciones de San Francisco por el futuro de San Francisco ¿Quién es una ambulancia? ¿Qué número económico es? ¿Es la 7 o la 8? ¿Es la 7 o la 8 si aguanta? 4-7-4 ¿Un balentero no es la cosa? ¿Esperma de unidad? ¿Es la 7? ¿Es la convenio de colaboración? ¡Es la 6 o la 8? Bien, entonces ¿Se somete a hacer consideración? ¿Quién es por la firmativa? ¿Lo vamos a sumar? ¿Aprobado? ¿Sí? ¿Cómo punto número 6? ¿Qué número 7? ¿Qué número 7? ¿Qué número 6? Gracias. Bueno, en el depósito, pues que ya no tiene funcionamiento, pero los de la asociación civil dicen que lo que les sirve es el chasis. Y son personas que han apoyado de manera voluntaria como bomberos. Entonces, ¿alguna observación? Bien, se somete a su consideración. Quien está con la aplicativa, normalmente esté de manera económica, levantamos su mano. ¿Aprobado? Continúo con el orden del día. Sí, presidente, como punto número 8, el cuarto punto número 10 es el proyecto de dictamen de convención, el número número 123, la disminución nominal de internet y la construcción de la nueva y al marido número 13, que viene por obtención, se utiliza la disincorporación del mundo público, la incorporación del mundo privado, la baja del ministerio municipal, de 210 artículos de la ciudad municipal, al ser determinados como incostar la reparación, autorizándose para hacer efectos con el signo final de la imaginación de acuerdo a nuestra vecina penética solo muertes, ¿verdad? de patrimonio algunos se recién que tienen que decir con respecto también se circuló con anticipación del dictamen de su programa bien, se somete a su consideración si está por la creativa lo dice de manera económica bien, aprobado, continúe con el orden del día es la iniciativa con dispensa de trámite que tiene con respecto se apruebe suscribir un contrato de propuesta entre este Ayuntamiento Constitucional de la Baja Lusco y el Instituto de Licencia de Ciencias de Ciencias de Ciencias respecto del bien y móvil por el plan municipal ubicado en el racionamiento de las víctimas y agua amarilla en la parte norte de la delegación de la Ciencias de Ciencias de Ciencias ¿Algún comentario que quieran revisar este punto? en la mesa de trabajo se comentó este terreno que nos va a regresar Ciencias de Ciencias de Ciencias nos va a regresar el terreno que se había donado para hacer las cosas nos lo regresa y se nos va a dar un espacio en las vícamas más pequeño que es únicamente para prácticas de capacitación nada de materia orgánica nada de cuerpo solamente trabajos técnicos de capacitación bien quien quise por la afirmativa lo manifieste de manera económica levantando su mano aprobado continúa con el orden del día de todos sí que se ha dado el punto número es un tema de la idea de las asuntos generales ¿quieren terminar el punto de la voz de las asuntos generales? sí, yo adelante ya habíamos propuesto también entre los asuntos generales la jerarquización de la división de protección civil y bomberos esta jerarquización de la división de protección civil y bomberos no hace otra cosa es que la verdad es con el orden que haya una que cuando haya cambios de directores solamente haya cambios de directores porque la mayoría de la experiencia tipo bombería tienen los comandantes los elementos no con esto frustrar un crecimiento en el momento pero sí tienes que dar un paso en esta jerarquización que es vital es importante acaba de haber un relevo en la dirección en la jerarquización civil y bueno obvio vienen los cambios y aquí ya nada más yo quisiera ver como lo he visto en Zapopan como lo he visto en Guadalajara como lo he visto en Tlaquepaque de dependencias en Guadalajara excepto pero de dependencias donde yo he sido comandante y he sido bombero en Tlaquemur que ya tiene una jerarquización ya sabemos el profesionalismo como el comandante nos adaptamos a su profesionalismo no nos vemos ideando imagino deje el cargo a él deje el cargo a él deje el cargo a él a ver no, no está muy legal subidas y en esta situación nos llevamos a profesionalismo entonces sí es importante y necesaria de acuerdo al oficio que yo le le entregue para que de acuerdo a los nombramientos se respetara su antigüedad se respetara su base se respetara y en la viabilidad financiera con el tesorero se llega a la manera del aumento necesario pero si es necesario que vayamos adelantando y decir bueno el comandante lleva 20 años en este currículum le entregamos un grado de comandante y sabemos que estamos en buenas manos la ciudad debe estar en buenas manos los bomberos deben estar en buenas manos esa es la importancia de la jerarquización hoy no te estoy diciendo tienes que aumentar el estando es de acuerdo a la viabilidad financiera pero si que ya haya un orden jerárquico debe de haber un orden jerárquico no podemos estar así nada más el director y sus coordinadores y todo el operativo con todo respeto no podemos hacer eso es necesaria la jerarquización y la verdad es que si urge hacerlo es cuando la iniciativa fue firmada a la comisión que usted preside y como cuando va con la comisión de hacienda sin transparencia si me parece podemos generar una mesa de trabajo para revisar expedientes de cada uno de los integrantes de protección civil y en razón a eso poderles dar ya un grado pero si lo tenemos que trabajar en conjunto la comisión de usted la de hacienda y la de transparencia en este caso pues sería usted el que tendría que convocar pero igual si usted no lo permite pues yo genero la reunión y hacemos la mesa de trabajo y una vez analizados los expedientes podamos ya dictaminarlo la próxima ¿alguna propuesta síndico al respecto? ¿se acuerdo lo mismo? bien pues ¿algo más? ¿sí que hay que dar? bien continúe con el orden del día pero que si como punto número 6 el orden del día es el señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presentación de la red para dar cumplimiento al sexo y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión y no habiendo más asuntos que tratar vamos por construir las historias de abajo que son las 12 horas con 15 minutos del día de lunes 20 de junio del año 2023 gracias a todos por su presente gracias a ti